Actualmente tengo más de 20 pares de zapatos en mi colección porque si eres un gran seguidor de mis redes sociales y de mi canal de YouTube, bien lo sabes, soy un gran adicto a los zapatos. Sin embargo, si tuviera que empezar desde cero mi colección de zapatos, tuviera que empezarla de nuevo, realmente una persona en que estuviera buscando una colección esencial, una persona que estuviera buscando este tipo de cualidades esenciales solamente necesitaría 5 estilos o 5 pares de zapatos para tener cubiertos todos los tipos de ocasiones especiales, ocasiones o del diario, ocasiones laborales o ocasiones especiales. Con 5 pares de zapatos podrías tener cubiertas todas las situaciones del día al día para que puedas mantener una colección básica y que al mismo tiempo te sirva para todo evento, para toda ocasión. Antes de comenzar este video, te comento que si eres nuevo en este canal de YouTube y te gusta el contenido de este video, te invito a que me regales un like y a que me escribas en la caja de comentarios. Todos los comentarios ayudan a que el algoritmo de YouTube sepa que estos videos son del agrado de las personas y ayuda a compartirlo a más personas aficionadas al mundo de la zapatería. Ahora bien, empezando con estos 5 esenciales, el primer par de zapatos que consideraría en esta lista sería un buen par de mocasines de piel. Ya sea mocasines en color café o mocasines en color negro, el hecho es que sean mocasines. El motivo de esto es porque el mocasín es un zapato que puede ser, bueno, según el color, si eliges un zapato o un mocasín negro, puede ser un zapato muy versátil, puede ser utilizado para eventos formales o también por el hecho de que sea mocasín, también puede ser utilizado para eventos casuales. Es un zapato muy versátil en cuanto a las formalidades, puede ser eventos formales o eventos casuales. Es por eso que sería uno de los primeros zapatos que elegiría si tuviera que empezar desde cero mi colección de zapatos para tener cubiertos este tipo de eventos, tanto formales o casuales. El segundo par de zapatos que agregaría a mi colección es un par de monk straps, ya sea de una o de dos hebillas, independientemente de la cantidad de hebillas, este es otro zapato igual de la misma manera que los mocasines, también puede ser un zapato versátil, puesto que el monk, puesto que por el diseño, de la misma manera que el mocasín, es un diseño que puede ser utilizado para eventos formales o para eventos casuales. Y de la misma manera que los mocasines, un monk strap negro puede ser utilizado tanto para en contraje, incluso con un tipo de vestimenta de vestir muy formal, o también puede ser utilizado con vestimenta casual, como por ejemplo en jeans, mezclilla o cualquier tipo de vestimenta igual muy casual, tanto el monk strap negro como un monk strap café, por el hecho de que sea un monk strap, es lo que le permite esta versatilidad para combinarlo en eventos formales o en eventos casuales. Un monk strap es el segundo que yo agregaría a mi colección si la empezara desde cero. El tercer par que agregaría a mi colección, botas chelsea, y de hecho ahorita que estoy pensando, realmente botas chelsea actualmente no tengo en mi colección, así que podría ser un buen par para agregar ya próximamente a mi colección de zapatos. Pero bueno, un tercer par que sería igual muy interesante para agregar a una colección, que es un par de botas chelsea. La bota chelsea, de la misma manera que los otros dos, también puede ser utilizada para eventos formales o casuales, y muy en específico la bota chelsea negra. Es un zapato sumamente versátil, puesto que es algo actualmente, pues no está mal visto utilizar un tipo, es un tipo de bota que se le llama bota de vestir, puesto que por su naturaleza es un estilo de holcote o de enterizo, puesto que es un solo pliego de piel, por lo tanto combina esta formalidad en el diseño con un color negro, y ya tienes una bota versátil, que puede ser utilizada de manera formal o de manera casual, o si adquieres cualquier otro tipo de color de bota chelsea, ya sea marrón claro, marrón medio, marrón oscuro, también es una bota en que podemos utilizarla de manera versátil, en lo que son looks casuales, como por ejemplo algún tipo de look con mezclilla, o algún tipo de evento casual. Ese tipo de bota es una bota que realmente nada puede salir mal con ella, puesto que es una bota que combina con todo. El tercer par, un par de botas chelsea, es un par muy interesante que yo consideraría agregar como tercera opción a una colección esencial de 5. El cuarto par de zapatos, serían los sneakers de piel básicos, y vamos a hacer hincapié en que sean de piel y en que sean básicos. ¿A qué me refiero? Bueno, de piel, pues obviamente piel auténtica, pero ¿a qué me refiero con sneakers básicos? Me estoy refiriendo a los sneakers que son de un solo color, un sneaker que ya sea totalmente blanco, ya sea totalmente negro, o de totalmente de un color, el color que uno desea, pero que sean esos sneakers básicos. No de esos tipos de sneakers, bueno, si tú ya conoces mis videos, sabes que personalmente no soy muy aficionado al mundo de los sneakers. Esos sneakers, ¿cómo los puedo llamar sin decir alguna marca en específico? Esos sneakers que son de diseños muy llamativos, que tienen incluso en figuritas o diamantitos un montón de cosas alrededor del sneaker que lo hace demasiado llamativo para el ojo. Al menos de manera muy personal, no siento que sea un tipo de calzado que se pueda llamar dentro de una colección básica, puesto que es un tipo de calzado demasiado ostentoso, que llama mucho la atención. Pero encontraste un sneaker de piel básico, por ejemplo, un buen sneaker de piel básico, de color blanco o de color negro. Es un buen calzado que te puede servir para cubrir algún tipo de evento, cualquier tipo de evento casual. Como por ejemplo, al menos de manera personal, yo tengo un par de sneakers blancos en mi colección. Hay algunos tipos de situaciones en las cuales me gusta salir a lugares muy tranquilos, pero son ambientes casuales, pero que no ameritan utilizar algún tipo de zapato formal como los anteriores. Como por ejemplo, algo que me gusta hacer de repente sábados o domingos en la noche aquí en Mérida, es de repente salir a dar una vuelta al parque, sacar a mi perrito, a alguno de mis perritos a pasear. Por lo tanto, en ese tipo de ambiente que es extremadamente casual, en el cual no tengo planas de atender a algún cliente o de ver a alguna persona conocida. Sin embargo, siempre quiero tener un buen par de zapatos. Disfrutar de un buen par de zapatos es en ese tipo de ocasiones en las cuales utilizo estos sneakers blancos. De esa manera, puedo seguir disfrutando esa buena sensación de tener un buen par de zapatos de piel, pero al ser un sneaker, lo puedo utilizar en ese tipo de ambientes muy casuales, en los cuales de repente uno está caminando en la arena o está caminando en el pasto, en terrenos en los cuales te sentirías un poco incómodo de que la suela de piel de tus zapatos puedan llegar a dañarse o lesionarse. En el caso del sneaker, prácticamente es un zapato, es un calzado todo terreno. Por lo tanto, puedo utilizarlo de esta manera, un buen zapato, y al mismo tiempo puedo caminar en ese tipo de lugares en los cuales sé que la naturaleza del sneaker no lo va a dañar, no lo va a lesionar. Si el sneaker simplemente se ensucia, lo único que requiere es una buena limpieza para que de nuevo estén al 100% para una próxima salida. Es por eso que el próximo, el cuarto par de zapatos que recomendaría en una colección básica, un buen par de sneakers de piel. Y el último, pero no menos importante, que agregaría a esta colección básica, es un buen par de tenis deportivos. Y estos tenis deportivos siento que son muy importantes, sobre todo si eres una persona como yo, que disfruta de algún tipo de deporte, llámese gimnasio, en salida a trotar, salida a correr, en calisteña, o cualquier tipo de deporte. Sobre todo si por tu trabajo eres una persona en la cual de repente tienes que acudir a algún tipo de lugar donde el clima es incierto, o no conoces el terreno. En ese caso, es cuando se recomendaría tener este tipo de zapatos también deportivos en tu colección. Vamos a poner un ejemplo, de manera muy específica, conmigo, que yo soy un abogado. De repente, pues tengo que ir a algunos lugares, por ejemplo, no tanto a juzgados, pero de repente hacer visitas a algún domicilio, o visitar algún tipo de terreno que está o muy metido en la playa, o muy metido en algún tipo de bosque, o en algún tipo de lugar donde la hierba, donde no hay un terreno apropiado, un terreno urbanizado. Es prácticamente, está lleno de piedritas, lleno de plantas. Entonces, es un tipo de situación en la cual uno, pues, un aficionado al mundo de la zapatería no llevaría sus mejores zapatos, no llevarías tus Croquet & Jones, no llevarías tus gran par de vestir en este tipo de ambientes, ¿verdad? Es por eso que tener un par de zapatos deportivos en tu colección también te podría ayudar a tener cubierto este tipo de visitas o de lugares en los cuales desconoces la calidad del terreno. Y de esta forma, para no lesionar esos buenos zapatos que tienes en tu colección, este par de tenis deportivos te puede librar o te puede sacar de este apuro para que puedas realizar tus actividades sin preocuparte de que vayas a aguinar ese buen par de zapatos en tu colección. ¿Qué opinas de los consejos o de los zapatos que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que me hizo algún otro par para mencionar en este video? Te invito a que me lo escribas en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok Luis, muchísimas gracias, estuvo muy interesante el video. Ahora, me gustaría que me pudieras compartir alguno de esos buenos zapatos que comentas en tu, que tienes en tu colección. En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te muestro un unboxing o una reseña respecto a uno de esos mejores o de esos zapatos favoritos italianos que tengo en mi colección. Es de una marca italiana que se llama A-Smart y te invito a mirar la reseña en el video de a continuación.